La Procuraduría de Justicia de Chiapas dio a conocer que detuvo a 43 personas por los hechos delictivos en la ciudad de Palenque, en donde vandalizaron la presidencia municipal y atacaron una tienda departamental y la vaciaron. También dijo que fueron integrantes de organizaciones como el Mocri, Sempa, MN, quienes se cubrieron el rostro con palos y entraran al edificio de la presidencia municipal y la tienda, sustrajeron equipos de cómputo, papelería y mobiliario mismos que se incendiaron a las afueras del inmueble, posteriormente prendieron fuego a una patrulla de la policía municipal y saquearon una tienda departamental. Fueron detenidos acusados de robo con violencia, daños, motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Además, recuperaron diversos artículos electrónicos, electrodomésticos, ropa y calzado propiedad de la tienda. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.